Bueno, yo en el día viernes estuve caminando por el barrio, iba de mi casa a una carpintería, caminando a una cuadra y media de almaceno de casa, buscando en el celular una foto que tenía que mostrarle al carpintero, y pasaron unos motochorros y quisieron arrebatarme el celular. Menos mal que no pudieron, pero bueno, son acciones que generalmente están pasando en el barrio, por eso estamos muy preocupados. Desgraciadamente también la policía ha dejado de pasar por el barrio, y bueno, ya es una zona donde cada vez se vuelve más peligroso el transitar por las calles. ¿Esto ocurrió en dónde? ¿En qué calle? En la calle William King. Una de las principales, ¿no? Sí, en la calle principal, sí, sí, casi esquina calle Perete. Ahora dice usted, esto se fue dando en crecimiento porque dejaron de patrullar, antes había más recorrido de la policía, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron de llevar adelante los patrullajes? Mire, no sé por qué, pero sí, estuvieron, nosotros antes de la pandemia, nosotros habíamos tenido una ola de robo impresionante, ahí trabajó bastante bien la policía, pero después, bueno, con la pandemia y todas esas cosas, como es lógico, dejaron de caminar por el barrio, pero bueno, últimamente, en estos últimos meses ya no se los ve. Así que, más con esta semi-apertura, digamos, del movimiento de la gente, estos señores del delito parece que están volviendo de nuevo a su andanza, por eso hemos tenido algunas situaciones como la que me ha ocurrido a mí hace unos días. Ahora, ¿la modalidad es siempre motochorros o también ingresan a los domicilios? Sí, hay unos vecinos que dijeron que se habían entrado en su domicilio, pero los mayores casos son de los motochorros, porque desgraciadamente hay un solo colectivo que llega hasta el final del barrio y pasa el tiempo muy espaciado, entonces mucha gente toma a los colectivos que vienen al alto comedero y se bajan en la ruta, y caminan siete, ocho o nueve cuadras, y ese es el tramo donde es de mayor peligrosidad, especialmente en la hora de entrar y salir de los chicos a la escuela o la gente que viene a trabajar. Entrar y salir de los chicos a la escuela, o sea, no hay entonces una hora redilecta, ¿eh? Puede ser a la mañana, a la tarde o a la tarde noche. Sí, 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 sí. A mí me ocurrió eso de las cinco de la tarde, más o menos. Claro. ¿Y los motochorros serían de la zona? ¿Ustedes ya los pueden identificar? ¿Por lo general son las mismas personas o...? No, no, yo no los pude identificar. Eran muchachos, supongo, de 20 a 25 años de edad, y una moto común. Claro. Así que no los puedo identificar. Claro, ¿qué le piden ahora a la policía a raíz de estos hechos? Bueno, nosotros le estamos pidiendo de nuevo que vuelvan a transitar como antes, especialmente la policía motorizada, y que el patrullero cada tanto recorra. Tenemos acá una seccional del barrio, pero bueno, no tiene personal. Claro. Son muy pocos los efectivos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.